La división celular es un proceso vital para desarrollar y mantener nuestro organismo. Conocida científicamente como mitosis, permite convertir un embrión humano en un adulto o una semilla en una planta. Pero tiene que estar estrictamente controlada, porque una multiplicación sin control genera una sobreproducción celular que si se aloja en tejidos de nuestro cuerpo, pueden aparecer tumores. El profesor Timothy Hunt, premio Nobel de Medicina y Fisiología en 2001, ha presentado en la Fundación BBVA sus últimos descubrimientos sobre las alteraciones que se producen en la división celular. La clave está en la ausencia de una proteína fosfatasa que acelera la entrada de la célula en la mitosis y también bloquea su salida. Es muy difícil describir lo increíblemente satisfactorio que es esto para mí, porque pensé que nunca íbamos a llegar, era todo misterioso. Estábamos en una nube, no sabíamos cómo se apagaba el proceso, pero ahora sabemos que se apaga y cómo se apaga el proceso. Un descubrimiento que abre nuevos caminos para el desarrollo de nuevos tratamientos terapéuticos contra el cáncer, pero aún queda mucho por hacer. Tenemos muchísimo que hacer para entender todavía por qué las células cancerígenas crecen un poco más rápido de lo que tendrían que crecer. Ha habido avances tremendos en la comprensión de la base genética del cáncer. Sin embargo, Hunt no es demasiado optimista y recuerda que la prevención es fundamental. Van mejorando las cosas sin dudas, pero lo mejor es prevenir, la prevención es lo mejor. Un ejemplo claro es fumar, la mitad de los cánceres de pulmón son consecuencia directa del tabaco.